A propósito del Día Mundial de la Higiene de Manos, nos recuerdan que este es un hábito que no puede pasar de moda. Doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Y es un hábito que reforzamos en pandemia, pero que algunos olvidaron. Tristemente, yo creo que a todos nos ha pasado. Vemos personas que, por ejemplo, entran al baño y salen sin lavarse las manos. Y resulta que cuando la higiene es adecuada, automáticamente se reduce el riesgo de infecciones, principalmente digestivas y respiratorias. Y no solamente en quien se lava las manos, sino en los más vulnerables que están alrededor. Es decir, niños, personas con las defensas bajas. Así que un recorder y sobre este hábito sencillo, que de verdad, salva vidas. ¿Es consciente de cuántos objetos, productos y personas toca al día? Se estima que al menos 150, lo cual hace que fácilmente las manos se contaminen con microorganismos. Algunos de ellos que pueden generar problemas para la salud. Por eso, ¿usted con qué frecuencia lava sus manos? Después de salir del baño, al ir a manipular alimentos. Cada cinco minutos. Cada segundo. Dos veces al día, tal vez. No, no, sé, por ahí tres veces al día. Me lavo antes de cenar o de comer. No es exagerado decir que lavarse las manos salva vidas. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, ayuda a disminuir enfermedad diarreica en las personas con sistemas inmunitarios débiles en un 58%. Reduce el ausentismo escolar por enfermedad gastrointestinal hasta un 57%. Las enfermedades más frecuentes son enfermedades diarreicas o enfermedades respiratorias. Entonces, sí hay un número importante de disminución de estas infecciones. En diarrea se disminuye más o menos el 30% y en infecciones respiratorias podemos disminuir un 20% de adquirir esas infecciones. Un hábito sencillo que se reforzó en pandemia, pero aún así no todos lo implementan. Aprendimos y nos dieron los protocolos y los tips, pero muy pocas personas lo aplican. Entran y salen, pero no se lavan las manos. Cuidado de las manos, pero yo creo que no lo aplico. En el caso mío te puedo asegurar que después de la pandemia ya tengo el hábito de lavarme las manos. Aunque no hay una frecuencia ideal, para hacerlo adecuadamente solo necesita agua, jabón, una toalla limpia y hacerlo durante mínimo 40 segundos. Frotar, cómo frotamos y cómo hacemos espuma, definitivamente es súper importante. La fuercita con la que hago la técnica es importante. Frotamos palma con palma, palma con dorso, este dedito gordo me ayuda aquí. Cambio de mano, hago el abracito, hago el candado para un lado y lavo los nudillos, candado para el otro lado y lavo los nudillos, los dedos gordos. Si tengo uñitas largas, uña por uña, retiro la suciedad. Y además evitar errores. Uno entra a un baño público y ve gente saliendo de los baños sin lavarse las manos, eso es bien frecuente. Otro error es lavarse las manos solo con agua, no tenemos aplicación de jabón, entonces no hay retiro de suciedad y los microorganismos o la suciedad se quedan en las manos. Y otro error es secarse las manos en la ropa o en el cabello. Allí ya volvemos a aplicar microorganismos en las manos que ya habíamos retirado con el lavado de manos. Recuerde que hay momentos innegociables como antes de comer o cocinar y después de ir al baño o manipular basuras. Tengan en cuenta que las manos no deben estar visiblemente sucias para requerir lavado. Y bueno, en caso de no tener al alcance agua y jabón, tenemos los pañitos húmedos o el gel antibacterial. Muy bien, en otras noticias les cuento que en su aniversario número 90, el Instituto Nacional de Cancerología aquí en Bogotá llega a mil cirugías con el robot Da Vinci.